para los amantes de las corbatas, porque usarlas puede afectar el razonamiento, la toma de decisiones y los sentimientos de los hombres. Claudia Espina tiene más sobre las corbatas. Mari, pues muchos hombres que a diario aprietan sus corbatas para lucir bien podrían estar comprometiendo sus capacidades cognitivas, sin imaginarse que este problema viene de su más preciado accesorio. Un estudio realizado en Alemania reveló a través de imágenes electromagnéticas que los hombres que usan corbatas presentan una reducción del 7.5% del flujo sanguíneo hacia su cerebro en comparación con quienes no la usan. Salimos a la calle a conocer la opinión de la gente. Sí, me asusta un poco. Unos se reían motivados por la incredulidad. Otros impactados prefirieron darse una voz de alivio. No, mi cabeza está bien, no te preocupes, estoy bien. Menos mal que no me voy la corbata. Algunas mujeres, la noticia no las tomó por sorpresa. Oh, hay muchas cosas, lo sabía. No es nada nuevo que no les llegue la sangre al cerebro. Las mujeres tenemos que usar zapatos y nos molesta la columna. Tenemos que usar a veces una faja. Entonces yo considero que también los hombres tienen que hacer algo para que nos luzcan bien para nosotros las mujeres. Así estén apretados. Pero aunque a muchos les suene chistoso, neurólogos como el doctor Kasim alertan sobre los posibles efectos en quienes usan constantemente corbatas. El problema puede llegar después de usar la corbata o el cuello de la camisa muy apretados por largos periodos de tiempo. Puede generar mareos, náuseas y fuertes dolores de cabeza. El estudio también aclara que aunque la reducción de este flujo sanguíneo no tiene consecuencias graves en el funcionamiento del cerebro, puede afectar las capacidades cognitivas. Lo mejor es dejar de usar la corbata o disminuir la frecuencia solo si la persona desarrolla estos síntomas o sufre de problemas de presión arterial. ¿No has sentido mareos, más dolor de cabeza, náuseas? No, nada, me siento bien. ¿Uso es corbata? Las mujeres me pescan menos, sí. Por ahora lo que es claro es que muchos no están decididos a dejar la corbata como una de las principales armas de conquista. Desde Nueva York, Claudia Ostrina. Sigo contigo en esto. Bueno, yo nunca pensé que la corbata era un arma de conquista, pero definitivamente es un arma para ir a trabajar. Era en el interés que tiene Vela hacia los idiomas desde muy pequeña. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas.